Vamos a la costa de Santino, a la costa de Santino y allí lo vemos a Alejandro, a Alberto y a Gabriel llegando para armar la carpa, laburando cubreros, mientras toda la otra gente espera aquí el armado, el armado de la carpa en la costa de Santino. Dale una mano Nico, ahí está, ve, y trita llaza, trígulo malanovo escondendizzo. Vengan acá por favor, vengan acá por favor, acá, ¿qué podés decir de todo esto? Sí, qué va a ser, qué va a ser, no me van a hablar, no me van a hablar. Sí. 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 Sí.